En Guatemala el cultivo de mora empieza a tener un crecimiento a partir de la año de 1988, particularmente en los departamentos de Zacatepeque y Chimaltenango, gracias a la variedad de microclimas y excelente calidad de la tierra apropiadas para este cultivo. En estas áreas existen alrededor de 9 mil familias productoras que en su auge mayor llegaron a producir alrededor de 3 millones de cajas en el año 2015, generando 120 mil puestos de empleo directo en el corte. Esto resultó en un ingreso aproximado de 40 millones de dólares de divisas, el cual es un rubro muy importante, particularmente para el empleo en el área rural. Acompáñennos a ver el programa con productores de mora, quienes nos platicarán los retos importantes para la producción y comercialización de este producto en el mercado internacional. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy nos encontramos en Aldea Panellá, San José de Poaquil, Chimaltenango, Guatemala. En esta belleza que nos pueden ver alrededor aquí hay producciones de mora. Y para este primer segmento, en esta parte nos acompaña Pedro Curruchich, él es productor de mora de aquí en el área. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. Pedro, cuéntenos un poco sobre la variedad que se llama brazos, que es de la parte de la mora y también usted cuánto tiempo lleva aquí, como le llaman a la parte de morero. ¿Qué significa ser morero? Pues la palabra morero significa, como nosotros como agricultores, que trabajamos en la mora. Realmente trabajamos en la mora y conocemos un poco las variedades que ya se nos había pasado. En primer lugar, como brazo, que fue muy importante para nosotros como moreros. Antes trabajábamos solo con producir milpa y frijol. Después nos viene el brazo que así nos viene a ayudar muy, muy, para nosotros. Fue muy importante porque fue una cosa de exportación. Por lo tanto, es muy importante fue para nosotros el brazo. Interesante. Ahora actualmente están trabajando desde hace 15 años con una variedad que se llama Kiwa. ¿Cómo ha sido ese beneficio, ese cambio de variedad en el campo? Pues gracias a Dios por el cambio de variedad de brazo a Kiwa fue de suma importancia porque el brazo sí nos daba buena cosecha, pero un poco de producción. Pero cuando se vino la variedad de Kiwa, sí nos mejoró bastante la producción. Fue de mucha importancia para nosotros en el cual nos fue de mucho beneficio. Interesante. Ahí vemos la importancia de ver esos cambios de variedad, buscando las tendencias, incluso las mejoras. Y al final de cuentas eso es investigación y desarrollo aplicada en el campo. Ahora cuéntenos, la variedad 101 que también es aplicada para la parte de la mora, ¿vendría a crear un cambio para la parte de los negocios en la parte de la mora? Pues nosotros creemos que sí, porque es una variedad que ya lo vimos. En primer lugar es muy resistente, que sí aguanta para exportar a Estados Unidos. La Kiwa ya se nos está haciendo un poco débil. Entonces, por lo tanto, es muy importante el cambio de variedad de Kiwa a 101, que vemos que es el futuro de la exportación de Guatemala. Interesante ver que desde el campo guatemalteco se están dando cambios. La gente está viendo hacia el mundo, sin perder en la parte local. Y saben de que es muy importante ir evolucionando, ir aplicando nuevas variedades en campo para tener una mejor productividad y ser más competitivos dentro del campo de la mora y todo lo que trae de por sí. Ahora cuéntenos un poco cuáles son esos retos que usted ve en la producción de mora en la parte del verano sin riego. Pues es un problemático. Realmente es un problemático porque la mayoría de productores quisiera trabajar muy correctamente en el tiempo de sequía, digamos, pero que nos hace falta el riego. Ese es el mayor problema para nosotros acá de la aldea panera como productores. Interesante porque por ejemplo vemos como países, que es el caso de Israel, que es alrededor de tres cuartas partes desértico y están refloreciendo nuevamente sus áreas. Y nosotros aquí tenemos áreas verdes, tenemos agua. Muy importante el acceso que tengan el agua para riego y también para que puedan producir mejor en la parte de campo. Ahora la parte de lo que pasó hace poco con el volcán de fuego, ¿afectó el área de la ceniza aquí en el campo? Sí afectó el parte porque realmente la ceniza sí afectó la producción porque estamos en cosecha y ya no se pudo exportar por la cuestión de ceniza que se cayó en la mora y entonces no se puede exportar. Entonces si tuviéramos otra oportunidad de cómo mejorar, pues qué bien sería. ¿Las heladas también ha afectado o el granizo también en el campo? Correctamente nos ha afectado demasiado el granizo, cuando tomé las heladas nos ha afectado demasiado. Entonces son cosas que la naturaleza pues cambia, el cambio climático digamos, entonces nos ha afectado mucho. Siempre dentro del bloque de inversión y desarrollo, en esta parte nos acompaña Ezequiel Curruchich. Él es productor de mora y ya tiene muchos años también en el sector. Cuéntenos un poco de usted, profe Ezequiel. Pues todas estas actividades agrícolas, bueno, mi papá son los primeros productores de mora que existieron aquí en la aldea. Debido a que hace aproximadamente 25 años, como en el año 1994, 1993, por ahí, unas familias que es la familia Asichtuch López, Asichtuch Curruchich, Curruchich Catú, son las familias que consiguieron la oportunidad de tener semillas de mora. Que para la gente era ver como una locura que la gente empezara a sembrar espinas en sus terrenos. Entonces, de ahí se empezó a sembrar la mora y gracias a Dios en ese tiempo, pues la exportación por medio de una empresa que se llama Planesa, por medio de ellos, fue que se comercializó esta mora hacia los Estados Unidos. Entonces, debido a esas actividades, mi papá me enseñó desde niño, desde pequeño por supuesto, a trabajar con la mora. Tal y como vemos al fondo, pues es una actividad que nosotros hacemos, pues a través de esta actividad. Yo personalmente no me dediqué el 100% a la mora, sino que tuve la oportunidad de salir a estudiar, pero no dejando atrás lo que es la agricultura, porque esa es nuestra vida, es nuestra vida. Entonces, no podemos dejar atrás y aún hoy en día enseñamos a nuestros hijos a trabajar con la agricultura, a producir la tierra, para poder subsistir familiarmente. No podemos dedicarnos solo a una actividad, sino que tenemos que buscar formas como salir adelante con nuestras familias. En esta última parte del primer segmento nos acompaña Benjamín Cuchil, él es productor de mora. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. Yo soy el productor de mora y sabemos que la mora es un beneficio para la comunidad y sabemos que la mora nos trae mucho beneficio económicamente, nos paró. A nosotros, pues, como productores, nos abasteció pararnos aquí en nuestras comunidades, porque antes nosotros, pues, en estos tiempos ya estuvimos caminando en las costas, en las costas, en las costas toda la vida. De ahí, pues, cuando, de ahí las cuestiones, cuando vino la mora, nos empezó a parar. Ya estuvimos trabajando en las comunidades, ya estuvimos sustenientes de la familia, como para sostener a la familia. Y de ahí, pues, nosotros, pues, miramos en la bendita mora, sí, nos dio una ayuda para la comunidad entera, no solo mi comunidad, la comunidad entera. En verdad que nosotros, en este caso, nosotros como campesinos, directamente, nosotros vivimos en el conflicto calmado. Y de ahí, pues, nosotros llevamos una, una vida, pues, muy, muy, muy tristeza, digo nosotros, porque nosotros, nos, nos huyeron, nos persiguieron en nuestras comunidades. Nos, nosotros nos amenazaron. Yo, en mi caso mío, pues, estuvo casi 30 años en Guatemala, me persiguieron, gracias a Dios, bendito Dios, aquí estoy en mi vida, estoy enfrentado con mi familia, porque la razón por la bendita mora. La bendita mora nos ha parado, nos ha, nos ha, pues, beneficiado en la familia, en todo. Yo sé que no solo yo, en todo, todo lo que me están viendo, pues, nosotros, en la bendita mora, sí, nos ha parado, muchas, muchas familias se han recuperado en la bendita mora. ¿Y cuál es ese mensaje que usted le mandaría a esa gente que consume mora? Pues, el mensaje, pues, que seguimos cultivando, que seguimos mejorando nuestra, 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 nuestra siembra, pues, que mejoremos más, para que así haya un provecho más para la, para la familia. Muchas gracias, don Benjamín Cuchillo, por estar con nosotros en Inversión y Desarrollo. Como vemos, el cultivo de mora ha generado empleo y está ayudando a cientos de miles de familias para que ellos puedan tener su sustento y generar desarrollo familiar. Vamos a un corte y luego continuamos. Como hemos estado viendo, la mora ha sido considerada una especialidad en el mercado estadounidense y europeo. Este cultivo, producido en Guatemala, ha tenido una excelente aceptación en los mercados internacionales. Sin embargo, a partir del año 2015, ha disminuido su producción, debido a que en estos últimos tres años, han surgido dos plagas nuevas, que antes no existían en nuestro país, las cuales han requerido de tiempo, esfuerzo y recursos propios, para controlarlas y erradicarlas. Es por ello que las políticas públicas, las políticas de Estado, deben acompañar al productor. Este es un tema de generación de empleo, es un tema de Nación, al cual debemos ponerle atención y apoyar a los productores, para que el crecimiento que traían anteriormente, siga dándose y con ello llevar los puestos de empleo y el bienestar a las distintas comunidades. Continuamos con Inversión y Desarrollo. En este segundo segmento me acompaña la familia Skit. Está Demetria, está Don Sebastián, Sandra, Carlos y la nena Jamie. Estamos viendo cuatro generaciones acá, que se han dedicado a la parte de la mora y es también su forma de fuente de empleo y economía local y familiar. Demetria, para conocimiento de nuestra teleaudiencia, nos puede contar desde su punto de vista, como madre, también como hija, ¿qué ha significado la importancia del cultivo de la mora en su familia? ¿Cómo la mora ha sido fuente de empleo para usted y para mucha gente dentro de su comunidad? Bueno, primero yo agradezco que ustedes están aquí, en nuestra aldea, interesados por conocer lo que es de la mora, interesados también por conocer qué ha significado la mora para nosotros. Pues la mera verdad, la mora para nosotros ha significado mucho, porque antes de que iniciara todas esas inversiones de la mora, nosotros solo hacíamos cosas artesanales, por ejemplo, canastos, tejidos, crianzas de animales, solo así vivíamos. Pero eso entonces las cosas valían menos. Entonces, para nosotros, desde que cuando llegó la mora, yo realmente era una mujer viuda. Y son un grupo de señores que se interesaron primero por la mora. Y nosotros solo anhelábamos, aunque sea empleos, porque como yo le dije a don Danilo aquel día, yo no era morera, sino que era artesanal. Entonces, anhelaba yo trabajar con la mora. Entonces, sí, anhelaba yo trabajo en la mora. Y un día Dios me dio la oportunidad de darme el empleo, que es mi tío Juan Currucich. Interesante. Sí, con él empecé a trabajar primera vez. Él fue quien me dio la oportunidad de estar con él, trabajando, pero era solo en la plantación. Me enseñó él cómo se conducían las plantas, primero cómo se sembraba y todo. Ya cuando ya haya crecido, conducíamos las plantas. Y de ahí él se interesó por mí también, porque hacía bien el trabajo. Entonces, ya después me ascendió él. Ya cuando ya haya dado la fruta, me ascendió en la embacada. Y así fuimos. Qué bueno ver que hay más de tres generaciones trabajando ya en la mora. Don Sebastián, cómo se han partido las actividades dentro de la misma plantación, desde la que se pone la semilla hasta la cosecha. La mora ha sido muy buena para nosotros, porque nos ayudan bastante, tanto como nuestra economía. Y así hemos podido sostener nuestra familia con la mora. Entonces, pues, estamos muy alegres con el trabajo, porque antes nosotros nunca hemos tenido un trabajo propio, como estamos ahorita. Nosotros, pues, antes solo tenemos un poquito de trabajo. Aquí se terminó, pues, vamos para la costa. Pero ahí hay, pues, mala vida, pues, no se gana mucho, muy poco. Entonces, por eso que ahora, pues, con la mora, pues, hemos escuchado. Bueno, yo, pues, empezaba a activar mora. Y, pues, cuando eran mis hijos, como él, esta patojita. Pero, en fin, ellos ya, ya, ya crecieron. Y ya pudieron hacer sus propias. Así como Carlos y esta mija, ya tienen sus propiedades. No sé por eso. Nunca dejamos abandonar la mora, sino que de eso vivimos. Y de eso, tenemos que luchar más todavía. Interesante. Vemos de que sus hijos han crecido, se han independizado. Ellos también ahora tienen sus propios cultivos de mora. Son emprendedores igual que usted, como lo inició. Bueno, ¿cómo se siente de ver de que la mora es fuente de empleo para usted y para sus generaciones que han estado viviendo? Sí, pues, esa, pues, por ese periodo que me siento muy satisfecho porque hemos logrado, digamos, de cultivar la mora, de aprender muchas cosas, cómo se maneja la mora. Y, pues, lo estoy viendo mis hijos que están cultivando a sus propias también. Y no solo yo, sino que ellos se aprendieron. Y, pues, por eso es que estamos muy satisfechos. ¿Tiene alguna preocupación actualmente de lo que puede pasar con la mora en los próximos años? Sí, de eso, pues, algo nos preocupa por la variedad de que nos dicen que ya no, esta ya no tiene mucho mercado. Entonces, por eso nos preocupa. vamos un poco, a ver, qué piensan ustedes por nosotros también. Si se va a venir otra variedad mejor, ¿qué se esperamos nosotros? Vemos de que iniciaron con la variedad brazos, luego pasan a la variedad kiwa, que ahora importante la variedad 101, ¿verdad? Esa aplicación en campo para ser más competitivos y ser más productivos incluso en campo, ¿verdad? Sí, eso es lo que estamos esperando de que ojalá que tal vez ustedes por sus medios nos van a ayudar un poco para lograr otra variedad que ven y que tenga mejor mercado. Eso es lo que estamos anhelando, pues. Ojalá que ustedes nos ayuden para lograr eso. Sandra, tú de que ves de que tus papás, tu abuelo se han dedicado a la mora, ¿cómo te sientes ver de que eso les representa oportunidades de empleo para salir adelante? Bueno, pues, de eso yo estoy muy, estoy muy orgullosa de aprender sobre la mora porque gracias a mis padres me enseñaron y creo que de eso vamos a vivir y siempre lo seguiremos haciendo. Ahora, Carlos, ¿qué ha pasado con la falta de oportunidades? Mucha gente vemos de que se va a Estados Unidos a buscar esas oportunidades, pero como vemos aquí el campo guatemalteco, esta aldea, este municipio nos está enseñando de que sí se pueden hacer las cosas en Guatemala. Sí se puede, en oportunidades en Guatemala hay oportunidades, pero por falta de mercado o por tener una mala calidad y por eso el mercado que no nos acepta la variedad que tenemos, es por eso que mucha gente se ha arriesgado a emigrar a otros países, pero, número uno, Estados Unidos, pero por falta de mercado, diría yo. Ese es el número uno. De nada nos sirve si tenemos nosotros muchas plantaciones, mucha producción, si no hay mercado a nosotros no nos sirve para nada porque lo que queremos es vender para traernos divisas a nuestra Guatemala, ingresos a Guatemala para que nosotros seamos un poquito desarrollados o tener unas cositas lo que anhelamos, mucho anhelamos cosas, pero por falta de oportunidades que nunca hemos logrado tener las cositas. El cultivo de mora le ha dado oportunidades para generar desarrollo a la aldea Panayá, San José, Poaquil y aquí estamos viendo ya cuatro generaciones lo cuales han vivido ellos, ha sido su sustento y está generando desarrollo familial, comunitario y para Guatemala. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo, en este tercer segmento nos acompaña Juan Luis Yaque, nos acompañan Roberto Castañeda Nieto y también Erick Danilo Castellanos, los tres de la empresa Planesa. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Erick, ¿cómo es que nace la producción de mora en el área de Chimaltenango y en Guatemala? Pues, he tenido la oportunidad de estar acá desde un inicio cuando el ingeniero Roberto Castañeda tuvo la inquietud de poder trabajar con moreros de esta zona de Chimaltenango en el año 99. Fue el primer año en que él tomó la decisión de poder trabajar para desarrollar más la tecnología en el cultivo y poder brindar a los productores un mercado acorde a la demanda que existe, que existía en ese tiempo y también ayudando al productor ya que anteriormente eran cuatro empresas prácticamente las que existían en el mercado de la mora y existía el movimiento de fruta al extranjero solo ya la utilizaban. Con el ingreso de Planesa a este mercado el productor fue beneficiado en muchas situaciones. Una de ellas fue el transporte de su producto desde la localidad hasta donde nosotros lo trabajamos donde se le da el tratamiento para poderlo exportar que es en San Andrés y Zapa desde acá y llegamos directamente con vehículo a las zonas a brindarle ese servicio sin ningún costo agregado al productor. Además de eso también Planesa siempre la inquietud del ingeniero es ayudar al productor y que el productor se vea beneficiado por el esfuerzo y trabajo que hace durante el transcurso de la época desde la siembra hasta la cosecha dándoles un buen precio. ¿Qué pasó? Los productores empezaron a ver un cambio realmente no un precio exacto que existía de parte de varias empresas donde ellos fijaban el precio y básicamente no podían pedir más. tuvimos la oportunidad con don Roberto de visitarlos ver que ellos trasladaban su producto de las comunidades unos hasta en caballo ¿verdad? otros a mecapar como le llamamos en esta zona así atrás y entonces con este transporte ellos se vinieron beneficiados y el precio ¿qué pasó? empezaron a tener más ingresos a poder su nivel de vida superarlo estamos hablando desde 98 99 2000 2001 hasta la fecha entonces ellos vieron desarrollo en sus comunidades mejores precios más ingreso y increíble esto viene a a repercutir en muchas situaciones porque no solo estamos hablando de las familias que son beneficiadas con el cultivo de la mora en este caso los productores sino también estamos hablando de personas que contratan ellos para el trabajo en sus parcelas así mismo también nos topamos con tiendas se crean más tiendas con artículos de consumo diario marranerías en la zona que no existían interesante ver como la mora genera ingresos para las personas los dignifica y les ayuda a que sus hijos también puedan ir al colegio que ellos también puedan tener sus ingresos puedan adquirir salud educación etcétera ahora hemos visto Roberto de que las personas que han estado en los otros segmentos han mencionado de los grandes retos preocupaciones que ha habido en el sector de la mora y ustedes como agricultores como agroindustriales en Planesa como han visto esos escenarios esas posibles soluciones que hay para ir mejorando la mora en Guatemala para su producción y su exportación si básicamente de lo que pudimos ver hoy un poquito con los productores sus testimonios la mora tristemente es un cultivo que se viene apagando poco a poco pero es un cultivo que tuvo su época de apogeo más o menos como en el 2015 y como lo decía Eric es un cultivo bendito para esta zona que trajo mucho desarrollo lo pudimos ver mucho con las familias con las que compartimos hoy y es un cultivo ahora que necesita una reginería una reinvención básicamente lo vivimos en años anteriores teníamos una variedad que se llamaba Brazos que lo mencionan muchos de los productores y nosotros como empresa les trajimos la variedad Kiowa y logramos vivir 15 años más el mundo se ha estado globalizando mucho y realmente cada vez el mundo pide y es más exigente con la competencia entonces para que nuestros productores puedan competir libremente nosotros tenemos que invertirle en tecnología aquí montamos una parcela demostrativa de básicamente que sería el modelo ideal que debería tener nuestros productores empezando por un sistema de riego muchos de ellos no tienen riego para poder sacar sus cosechas del verano entonces los deja sacar solo una cosecha al año entonces con un sistema de riego les permite a los agricultores tener dos cosechas al año siguiendo por una variedad que es el 90% del éxito de un cultivo es una variedad una variedad que nos da sabor o dulzura que lo está pidiendo el mercado nos da vida de anaquel y nos da precocidad verán las variedades nuevas que tenemos nosotros ya son primocañas o sea son variedades que producen a los 6 meses contra las variedades antiguas producidas en 9 meses eso quiere decir que podemos tener dos cosechas en un año en vez de dos cosechas en año y medio eso es una mejor economía para el agricultor y muchos hablaron hoy del cambio del clima los cambios climáticos necesitamos una protección verán la protección que tenemos aquí arriba nos cubre contra granizo nos cubre contra ceniza y nos cubre en esta época tan complicada que nosotros podemos producir en Guatemala que es la época de invierno es la ventana que nos ha ido dejando el mercado entonces básicamente teniendo una cobertura de esta nos deja cosechar durante el invierno con tranquilidad para que los agricultores puedan competir con agricultores de otras partes del mundo interesante ver ustedes como Planesa viendo como pueden ir mejorando en el campo incluso haciéndolo más productivo más eficiente incluso más competitivo y buscando siempre lo que son las tendencias de que está buscando el mercado exigente lo cual es muy interesante Juan Luis ¿cómo están ayudando a los productores aplicando buenas prácticas de manufactura? incluso también cuando hay la parte de los bichos o las enfermedades que se dan también dentro de los mismos cultivos bueno pues déjenme contarles que en el área que tenemos es Comalapa y Chimaltenango que son las más grandes productores de mora también tenemos otras en Zumpango San Juárez Zacatepeques en nuestra base de datos tenemos aproximadamente 1400 productores que entre ellos hay pequeños y medianos el reto es bastante grande el cambio climático nos ha venido a perjudicar directamente sobre todo con ellos que son pequeños productores y que están expuestos a todo tipo de defectos ¿verdad? como lo mencionaba el licenciado por ejemplo el ejemplo de la ceniza del volcán hace un par de semanas granizos que caen tenemos ahorita el problema directo de lo que es el ácaro blanco que ha venido a perjudicar mucho en una falta de maduración de la fruta también tenemos para eso estamos utilizando y llevando nosotros la nueva tecnología que nos están enseñando pues los productores son expertos ellos desde antes han tenido muchas capacitaciones están con pipa estuvieron con pipa cuando estuvo en su momento lastimosamente se dejó un poco de lado esa parte pero nosotros ahora de aquí en adelante lo nuevo que sabemos tenemos que transmitirlo a ellos yo en lo personal tengo tres años de estar aquí aportando y apoyando en la empresa he aprendido de ellos ellos me han enseñado realmente experiencias de 30 años que ellos tienen pero somos dos personas necesitamos mucho más apoyo fuera lo ideal que fuéramos un equipo de 20 pero lastimosamente no se puede tratamos de tomar líderes en cada comunidad enseñarles a ellos y que entre ellos mismos se vayan pasando el chivo como decimos nosotros de cómo de qué utilizar qué nuevas técnicas hay por ejemplo como una experiencia de campesino campesino en este caso sí exacto y de boca a boca que es lo más importante que nosotros creemos que sí que se puede se puede pero sí estamos en eso y sin duda alguna gracias a ahí Roberto Eric y Juan Luis por estar con nosotros en Inversión y Desarrollo los felicitamos por velar por esa producción que se dan en las áreas más remotas de nuestro país como hemos visto el cambio climático cada vez hace más compleja la producción agrícola las sequías las heladas cambios drásticos en las estaciones granizo y fenómenos naturales como las erupciones y ceniza volcánica han puesto en peligro la producción de mora y otros cultivos dejando pérdidas millonarias en las comunidades rurales la importancia de los cultivos no tradicionales radica en la alta generación de empleos directos e indirectos que a la vez son contribuyentes en el pago de sus impuestos para el desarrollo del país produciendo y cosechando productos agrícolas y agroindustriales de alta calidad con un enfoque de exportación en los mercados internacionales es parte fundamental de las soluciones integrales para generar el verdadero desarrollo rural en las comunidades guatemaltecas y de nuestros países en América Latina y el Caribe les agradecemos por haber estado en Inversión y Desarrollo y les invitamos para que nos acompañen la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy cuando pienso en mi Guatemala el más bello paraíso